Gracias Javier. Durante la mañana nos llegaban mensajes bien temprano diciendo que en esta escuela no había agua. Estamos hablando de la escuela Juana Surdil de Padilla y nos vinimos hasta el lugar para corroborar si esto era cierto y solucionar el tema para que los chicos tengan clases durante el día. Llegamos y lo primero que vimos es que estaban limpiando ya la entrada y así como también lo hicieron en el resto del edificio. Bueno, hablamos con quien es la directora y nos dijo que ya está solucionado, que sí era real, que el jueves no había agua acá y decidieron no tener clases el viernes porque los chicos claramente no pueden venir a clases si no hay agua en el establecimiento. Se comunicaron con gente de Aguas del Norte para saber qué es lo que sucedía y efectivamente Aguas del Norte les dijo que en esta zona la presión no era buena y que iban a tratar de arreglarlo. Como así lo hicieron y lo arreglaron ese mismo día, es decir el viernes y el sábado ya tenían agua. ¿Cómo lo corroboraron que el sábado tenían agua? Porque esta escuela trabaja el día sábado como también una escuela pero para los chicos que hacen catequesis.